Fueron cuatro meses los que duró Karen Sevillano dentro de la casa de los famosos de RCN y Bits, programa concurso del que salió victoriosa y que le permitió añadirle a su cuenta bancaria 400 millones de pesos. Han pasado pocos días desde que superó en las votaciones a Julián, Sebastián y a Melfi, por lo que no ha podido ponerse al día con varios de sus quehaceres dentro de ellos dedicarse tiempo para su cuerpo y por ello dio a conocer que se someterá a un tratamiento estético. Tras su salida del set de Nuestra Tele, Sevillano decidió llegar de sorpresa a Cali el pasado 20 de junio, algo que hizo de sorpresa pero que no evitó que cientos de papillentes la fueron a recibir al aeropuerto Alfonso Nilla Aragón, sitio en el que anunció un masivo evento para su bienvenida pero que tuvo que cancelar luego de que no lograran conseguir un permiso por parte de la alcaldía de la sucursal del cielo. De a poco, la Valle Queucana ha retomado su cotidianidad a pesar de que, como ha indicado en varias publicaciones, no ha podido conciliar el sueño y cuando lo hace se desperta pensando en que el jefe los va a mandar a algún retiro. Precisamente en su cuenta de Instagram donde retomó labores y acumula 3 millones de seguidores, la creadora de contenido reveló que se someterá a una limpieza facial ya que no se realiza este procedimiento desde que entró por la puerta del set de Nuestra Tele. Durante las continuas ocasiones en las que Karen estuvo sentenciada de la eliminación, en el programa concurso hubo un nombre que se convirtió en tendencia en varias ocasiones en las redes sociales. El de Ney Delgacía, la media naranja del influencer que realizaba masivas convocatorias para que los colombianos salvaran a su amor con votos. García también es una reconocida figura digital y con este trabajo ha llegado a acumular más de 840 millones de seguidores, lo que le permite tener contratos con varias marcas.